Y para caer o no al precipicio llegan Erick Ramírez y Génesis Solórzano. Vienen a bailar salsa en línea. Hola, bienvenida señorita. Fue un placer, caballero. ¿Desde cuándo bailan juntos, señorita? Tres años más o menos. ¿Y siempre han bailado juntos? Al principio no, pero ahora sí ya hemos ya como un año bailando. ¿Qué género empezaron bailando? ¿Siempre han bailado salsa en línea? Sí, siempre. ¿Quieren dedicarle esta actuación a alguien? A Proyección Latina y a nuestra familia y amigos, ¿sí o no? ¿Y usted, caballero? A Proyección Latina, que es de donde venimos y nos hemos formado. ¿Quién es Proyección Latina, señor? La academia a la cual pertenecemos. Ah, ok, perfecto. Bueno, ¿necesitan colocarse en algún punto del escenario? Ahí está. Su tiempo empieza... Con el reloj de arena. Con el reloj de arena. La, 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 la. Yo solo me huavacó. Yo solo me huavacó. Oye mi guaguangón, que te canto yo, yo soy el tambor Oye, que te canto yo, yo soy el tambor ¡Tiempo! ¡Felicidades! Muy buen trabajo señorita, buen trabajo Ahora viene la votación del jurado, a veces yo pienso una cosa y el jurado piensa otra ¿Chacalito? Ay mira, al chacalito le gustó, porque sabe que él es salsero Dice así, muy fino su baile, lo que le falta a la señorita es a mí, como su pareja Yo creo que el chacalito va a tener que hablar ahora seguido porque está muy mal el autógrafo ¡Doya Comercinda! Ay chacalito, como se dice en mi pueblo mi amor, soy mucho camisón pa' Petra, ¿oyó? No invente Este, excelente, me recordaste a mí de muchacha, yo de muchacha Yo de muchacha danzaba que era una maravilla Tarados ¡Excelente! De verdad, limpio, bien coreografiado, bien montadito, rico, de verdad, fabuloso ¡Rico, rico! Dígalo dos veces ¡Rico, rico, rico! ¡Me encantó! ¡Fabuloso! Yo no lo mando al precipicio ¡Juanga! A ver, a ver Eso no fue lo que ensayamos, a ver Ok, bueno, estuvo esopatacularmente Me gustó muchísimo, sobre todo el señor Turpial ¿Verdad, Dani, que parece un Turpialito? Sí, son los colores del Turpial, sí Nomás que no tiene plumas, pero parece un Turpialito La señorita parece una canaria, bien linda Bailó usted fenomenal Es increíble la fuerza que tiene el Turpialito Ahora te van a decir Turpialito en el... A donde quiero que vayas A ver, no sé Ah, Juanga, otra cosa, por favor Cállese, venga Ah, no, usted no ¡No caes! ¡No caes! Atención ¡No caes! ¿Alguna de vuelta? 4, 3, 2, 1 ¡Y se salvó! Felicidades Un minuto y estamos de vuelta Que te canto yo Yo soy el saxofón Oye, mi papá Que te canto yo Yo soy el tambor Que te canto yo Atención No caes